Buenas tardes jóvenes, bienvenidos a la clase de informática, hoy 2 de julio de 2021, bien jóvenes. Vamos a iniciar el paso a paso de la asignación que usted tiene que presentar bien. Nosotros tenemos que realizar el taller de las filas y columnas. Les envié por mensajería un contenido que primero debe leer cuidadosamente para trabajar. Recuerden jóvenes que para trabajar en informática, en este caso tecnología de la información, estamos trabajando Excel, la hoja de cálculo. Tenemos que trabajar con mucha dedicación, con paciencia, porque este tema nos abarca tiempo. Tenemos que hacerlos concentrados. Vamos a tener hasta la otra semana para poder realizar este taller. Con mucha calma. Recuerden leer primero el adjunto por mensajería y posterior puede trabajar. Bien, voy a compartir pantalla. Podemos observar aquí jóvenes, tenemos el primer taller que es el 1, verdad, que está formado por 3 hojas. La primera está formada por una tabla de columnas, verdad. Aquí tenemos que, se desea agregar la tabla, una columna para apellidos, verdad, y otra para los números de teléfono. Primeramente tenemos que hacer, la primera columna debe decir nombre. La segunda aquí tenemos que ingresar apellido, luego fecha de nacimiento, verdad. Luego ciudad, luego ciudad, luego antes de correo tengo que ingresar la columna de números de teléfono. Bien, posterior tengo que llenar aquí los nombres, perfecto. Vamos jóvenes, paso a paso, cómo debemos realizar esta primera parte de nuestro taller que está compuesto por 3 hojas. La hoja número 2 es una ficha médica, bien. La hoja número 3 tenemos que hacer una factura, bien. Vamos a iniciar el paso a paso. Les comparto ahora mi Excel para trabajarlo, verdad. Vamos aquí. Bien jóvenes, podemos trabajar entonces nuestra tabla simultáneamente, bien. Aquí podemos observar que tenemos que realizar una, dos, tres, cuatro, con dos columnas adjuntas serían seis. Bien, vamos el paso a paso. Primeramente nos vamos a dónde, a la pestaña de inicio. Y recuerden que estamos trabajando Excel. Excel es una hoja de cálculo, verdad. Y para esto nosotros primero tenemos que organizarnos, verdad. Bien, qué es lo que tenemos que realizar. Primeramente nos vamos aquí, a la pestaña de inicio, verdad. Y vamos aquí, donde dice bordes. Le damos clic, verdad. Y automáticamente le vamos a dar aquí, cómo queremos trabajar los bordes, bien. Y demás jóvenes. Primeramente vamos a seleccionar. Usted la puede trabajar aquí, en la A, la B. Yo voy a trabajar exactamente aquí. Bien, voy a hacer así. B, C, D. Debo seleccionar una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a observar cuántas tenemos que hacer. Una, dos, tres, cuatro. Con las dos adjuntas serían seis. Bien, perfecto. Vamos aquí. Voy a escoger exactamente desde aquí. Voy a utilizar la celda B4. Aquí. Voy a utilizar la celda B4. Hasta aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Selecciono, verdad. Selecciono. Voy a seleccionar la celda. Verdad. A, B, C, D, E, F, G. Recuerden. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a seleccionar seis. Verdad. Y recuerden que tengo que seleccionar los nombres. Bien. Y lo voy a trabajar aquí. Y le voy a dar aquí. Todos los bordes. Perfecto. Una vez que tengo todos los bordes, estoy haciendo la hoja uno. Bien. Voy a ingresar la información. ¿Verdad? Primeramente decía que teníamos que poner nombres. ¿Cierto? En este caso no podemos poner nombres porque, debo poner nombre porque voy a separar nombre y apellido. Pongo nombre. ¿Verdad? Ok. Una vez que yo pongo nombre, selecciono aquí el número de fuente. Vamos a ponerle, en este caso, doce. Usted puede elegir aquí cualquier tipo de fuente. Vamos a elegir, en este caso yo voy a elegir, Aria Black. Nombre. ¿Verdad? Y para que no se me cambie automáticamente, cuando yo voy a ingresar, voy a darle aquí. Fíjense bien. Voy a darle aquí. Me voy en esta parte, dice copiar formato. ¿Me escucha? Copiar formato. Y me voy a la siguiente. Y enseguida ya puedo rellenar y poner apellido. ¿Vean? Para que se le sea más fácil. ¿Vean? Para que usted no tenga que estar, quita y pon el número de fuente. Apellido. ¿Verdad? Bien. Resulta que aquí, ya le dimos esta, ¿verdad? Si observamos, tenemos el mismo tipo de fuente. Bien. Apellido. Resulta que en la siguiente tabla decía, vamos a acotejar aquí, decía nombre, apellido, luego fecha de nacimiento, ¿cierto? Bueno, nos vamos aquí. Fecha de nacimiento. Le voy aquí. ¿Verdad? Pues selecciono y le doy copiar formato. Me tengo que parar donde voy a trabajar. Nombre, apellido y tengo que ingresar fecha de nacimiento. Esta es una manera más rápida para trabajar, fecha de nacimiento. Podemos observar aquí que se nos corrió, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja esto? Se hace así. Fíjese bien. Corremos un poquito. ¿Ves? Si usted se está dando cuenta, ¿cómo se trabaja? Bien. Y estamos trabajando con las celdas que es. Voy a deshacer para volver, ¿ok? Vamos aquí a deshacer. Repito nuevamente. Como lo que vamos a ingresar, esto nos va a tomar más espacio. Vamos aquí, seleccionamos, ¿ves? Ok. ¿Qué hago yo aquí? Apellido, tengo que ingresar fecha de nacimiento. Me voy aquí. Dice copiar formato. Recuerden, en la pestaña de inicio, voy aquí y voy a poner fecha de nacimiento. Perfecto. Perfecto. Se nos pasó un poquito. Entonces aquí, mire. Hacemos así. Aquí. ¿Ves? Estamos trabajando. Bien. Ya lo pudimos observar. Usted vio cómo dice. Para una vez que tenemos que desplegar, ¿verdad? Para separar las, las, las celdas, lo podemos hacer aquí. Ok. Perfecto. Vamos ahora a la siguiente. En la siguiente tenemos que poner, decía que la primera columna era para nombres, luego la de apellido, fecha de nacimiento, ¿verdad? Luego ciudad y nos dice aquí que posterior a los números de teléfono antes de la columna de correo. Bien. Vamos. Entonces aquí ponemos ciudad. Fíjese. No copié el formato. ¿Qué hago ahora? Como ciudad nos va a tomar un poquito aquí. ¿Qué hago? Selecciono. Le doy. Copiar formato. Me voy aquí. Y voy a escribir. Le voy a escribir aquí. Era nombre, apellido, fecha de nacimiento. Y voy a escribir ciudad. Bien. Ya tengo nombre, apellido, fecha de nacimiento. Tengo ciudad. Decía que antes de decir correo, tengo que poner teléfono. En este caso, nosotros vamos aquí a poner celular. Podemos poner celular o si manejamos número telefónico. Esto aquí se lo dejo a su criterio. Bien. Yo voy a poner aquí celular. Bien. Le doy copiar formato para andar más rápido. Lo copio y pongo automáticamente celular. Bien. Y aquí decía, finalmente tenemos que poner correo. Nuevamente selecciono. Estoy, fíjese bien, estoy en la celda F4. Lo selecciono. Bueno, una vez que selecciono, sí. Bien, jóvenes. Y así sucesivamente vamos trabajando la gráfica, ¿verdad? Perdón, la tabla, ¿sí? Aquí entonces tenemos ciudad, tenemos celular y terminamos con correo. Bien. ¿Qué hago? Selecciono. Le doy copiar formato. Me voy aquí y escribo ahora correo. Automáticamente se me pone el mismo formato. Perfecto, jóvenes. Ya yo tengo aquí mi tabla lista, pero debo ampliar aquí, ¿verdad? Entonces le doy aquí así. Bien. Voy a observar dónde tengo esto. Bien. Lo voy a seleccionar. Aquí le aparece en la tabla. Seleccionado de color. Aquí usted le puede cambiar. Esto usted lo puede hacer de acuerdo a su creatividad, ¿verdad? Bien. Aquí, para esta. Esto es en caso de que usted quiera cambiar el color de fuente. Aquí no. Aquí lo vamos a dejar tal cual como estaba, de color negro, ¿verdad? Bien. Vamos aquí, entonces, y vamos a ampliar un poquito. Bien. Aquí lo podemos observar. Vamos a seleccionar. Mire, aquí, en esta parte, color de relleno, usted se va y selecciona el color. Yo voy a ponerle un color a cada uno. Usted lo puede hacer todo. Selecciona el mismo color para todas. Yo sí lo voy a hacer diferente. Lo voy a trabajar de esta manera, ¿sí? Aquí usted, esto usted lo trabaja de acuerdo a su creatividad, ¿verdad? Bien. Ciudad, celular. Vamos aquí. Vamos aquí. Voy a poner este. Y aquí, correo. Y voy a poner aquí, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos unos nombres, ¿cierto? Vamos aquí a acotejar los nombres. Voy aquí. Dice que el primero es Edgar Coronel. Perfecto. Voy a llenar aquí mi tabla. Le doy aquí, mire. Copiar formato. Me voy aquí. Ok. Dice que es Edgar. Edgar. Y aquí voy a darle. Aquí sí voy a quitarle el color porque no queremos color, ¿verdad? No queremos aquí. Eso solamente es para lo principal, ¿verdad? Aquí lo dejamos normal, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Copio formato. Eso es para que no estar intercambiando en la parte superior del tipo de letra, ¿verdad? Edgar Coronel. 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 Bien. Aquí yo voy a inventar una fecha de nacimiento. Voy a poner mi fecha de nacimiento. Ok. ¿Qué hago? Le doy el formato. Le doy aquí, copio formato. Voy a poner mi fecha de nacimiento. Ocho. De febrero. De 1985. De 1985. Bien. Aquí ciudad. Voy a poner Panamá. ¿Ves? Que si usted lo hace así, entonces tiene que volver acá. Usted trate de hacerlo como le estoy diciendo. Copiando formato. Siempre recuerda que usted para poner el contenido, siempre usted debe darle enter. Recuerde que usted, si no le da enter, usted no le va a aparecer en Excel el contenido. Siempre hágalo de esta manera bien. Copiamos formato. Nos vamos aquí. Ciudad. Poner Panamá. Celular. Aquí en celular. Voy a poner el mío. Aquí me voy. Le doy copiar formato. Esto cuesta. Cuestiones de andar más rápido, ¿verdad? Aquí. Aquí podemos observar. Tenemos que desplegar, ¿verdad? Aquí. Si vemos, esta fecha no quedó bien. ¿Qué debo hacer? Yo la voy a ajustar, ¿verdad? Voy a ajustarla. Bien. Aquí. Lo selecciono y está en el centro. ¿Lo ves? Bien. Aquí en cuanto al correo, voy a poner el mío, ¿verdad? Bien. Voy aquí. Voy a copiar formato. Voy aquí. Voy a escribir mi correo. Espanol. Ava. Roba. Gmail. Punto. Com. Bien. Podemos observar. Aquí. Vamos a regresar. ¿Vieron lo que pasó? Esto automáticamente me salió. Entonces tengo que, ay, el ancho, ¿verdad? Y ya lo tengo listo, ¿verdad? Aquí esto es lo que tengo que hacer, jóvenes. Bien. Vamos a terminar la tabla. Dice que el siguiente se llama Ronnie Vela. Me voy aquí. Copiar formato. Regreso. Copio el formato. Voy aquí. Selecciono. Le doy copiar formato. Me voy aquí. Voy a escribir Ronnie Vela. Ronnie. Copiar formato. Vela. Voy a copiar formato. Aquí. Entonces le voy a poner que nació el 2. El 9. De 1983. Ciudad. Voy a poner aquí que también es de Panamá. Bien. Recuerden que le damos siempre copiar formato. ¿Sí? Usted aquí. Recuerde, joven, que usted inventa aquí los datos. ¿Sí? Usted lo inventa. Bien. Le voy a dar copiar formato aquí. Entonces voy a poner aquí. Voy a inventar un celular al azar. Bien. Y aquí voy a inventar otro correo. copio el formato. Suponiendo, Rita. Aroba. E-mail.com. Este es el correo de Ronnie Vela. Suponiendo, ¿verdad? Recuerden que estamos dando datos aquí. Estos no son datos reales. ¿Sí? Esto es nada más una práctica que usted debe rellenar. Es cuestión de práctica, ¿verdad? Entonces voy a... Decía que iba a poner... Vamos a poner aquí. Vela. Aroba. Gmail.com. Bien. Listo. Jóvenes. Automáticamente, aquí selecciono nuevamente. Es que hice un movimiento involuntario aquí. Listo. Bien. Vamos con el siguiente nombre. El siguiente nombre dice... Ajá. Sandra Gómez. Copio formato. Para que no tenga yo que ir a seleccionar nuevamente el tíxito. Tampo y fuente. Sandra. Copiar formato. Pego. Aquí. Copiar formato. Pego. Y le voy a poner... Y le voy a poner... Nueve. Slash. Tres. Slash. De 1955. Bien. Aquí. Voy a copiar formato. Pego. Y le voy a dar panamá. Aquí voy a poner... Copiar formato. Voy a poner aquí... Seis, seis. Ocho, cinco. Recuerden que son datos irreales, ¿verdad? Y aquí voy a poner... Sandra. Bien. Voy a copiar formato. Para... Esto es para cuestiones de trabajar más rápido. Sandra. ¿Verdad? Listo. Bien, jóvenes. Y así debo llenar todos los campos de mi tabla, ¿verdad? Si podemos observar, jóvenes... Bien. Vamos aquí a... Vamos aquí... Vamos a ajustar esto aquí. Bien. Vamos aquí. Jóvenes. Aquí podemos observar. Tenemos que ingresar uno, dos, tres. Aquí podemos observar que faltan nombres, ¿verdad? Tenemos que ingresar exactamente. Tenemos que ingresar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos faltan diez. Yo voy a hacer lo siguiente. Quedé en Sandra. Voy a darle aquí. Por cuestiones de que para andar más rápido, ¿verdad? Sí. Eso lo voy a hacer yo, pero usted lo debe hacer el paso a paso, ¿verdad? Y luego aquí lo modifico. Ok. Permítanme un momento aquí. Ajá. No podemos seleccionarlo, ¿verdad? Sí. Vamos aquí entonces. Permítanme un momento, por favor. Bien, vamos aquí. Vamos aquí. Lo que pasa es que no lo tengo habilitado para poderlo copiar. Bien, entonces tengo aquí el siguiente Andrea Tello. Selecciono, le doy copiar formato. Y voy a poner Andrea. Copio formato y le doy Tello. Bien, jóvenes. Aquí podemos ver automáticamente nuestra tabla completada. Bien. Voy a minimizar para que observe. Podemos observar. Nuestra tabla está completada. Esta es la hoja uno. Las que nos pidieron hacer, ¿verdad? Recuerde que yo les había dicho que si usted quiere personificar su tabla y póngase que le quiera hacer los bordes diferentes, usted lo puede hacer. Bien. Yo voy a trabajar con los bordes externos, ¿verdad? Voy a seleccionar. Solo por cuestiones de creatividad, pero usted la puede dejar así. No pasa nada si usted deja su tabla así, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Yo le voy a agregar aquí un borde. Voy a seleccionar. Los bordes externos. ¿A dónde me voy? Me voy exactamente aquí, a donde dice bordes, y me voy donde dice más bordes. Bien. Resulta que voy a elegir el contorno. Aquí voy a elegir el estilo, ¿verdad? Voy a elegir este que es grueso, y le voy a dar que es en el contorno. Ajá. Pero yo le quiero cambiar el color. Bien. Me puedo ir aquí. En el color, donde dice automático, y le voy a poner el contorno a nuestra columna. Le voy a poner aquí. Le voy a poner este que está aquí. Bien. Le doy a aceptar. Y aquí podemos observar, jóvenes, que personificamos completamente nuestra tabla. ¿Ven? ¿Ven cómo nos quedó? Esta es nuestra primera hoja. Podemos observar. ¿Lo vio? Bien. Vamos a hacer la segunda. ¿Cuál es la segunda? La ficha. Ok. ¿Cómo hacemos la ficha, jóvenes? Recuerden que tenemos que ir el paso a paso para poder realizar esta ficha. ¿Cómo vamos a realizar esta ficha? Primeramente, jóvenes, vamos a observar. Esta es la que más nos va a costar, ¿verdad? Vamos aquí a la hoja dos. Vamos a observar, jóvenes. Préstenme mucha atención, por favor. ¿Sí? Primeramente, recuerden que antes de realizar esta, este ejercicio de filas y columnas, que en este caso es la parte dos del taller, ¿verdad? Yo tengo que hacer qué cosa. Yo tengo que organizar primero. Entonces, primero vamos a analizar qué voy a hacer. Observe. Tengo aquí que es una ficha médica. Bien. Olvídese de esto que está aquí. Vamos a trabajar con las medidas que yo le voy a dar. Bien. Voy aquí. Vamos paso a paso. Observe lo que vamos a hacer. Vamos aquí. Vamos a trabajar esto. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Recuerden, jóvenes, que usted puede elegir cualquier celda, ¿verdad? Nosotros tenemos que ingresar un título a la ficha médica, ¿verdad? Y para eso tenemos que utilizar siete columnas, que yo la voy a hacer desde aquí, jóvenes. Yo la voy a hacer desde aquí, desde la B hasta el H. Hasta aquí la voy a hacer. Pero yo le tengo que dar un título a esta fila, ¿verdad? Quiero que el título abarque toda la columna, ¿verdad? Entonces yo me voy desde la celda. Yo voy a trabajar aquí, en este caso, desde la celda B4. Voy a trabajar aquí, desde la celda B4 hasta la celda H4. ¿Ok? Este es mi primer paso. Presten mucha atención. Vamos a prestarle... Esta parte es bien delicada, entonces tenemos primero que analizar bien. Primeramente, vamos a buscar un rango. Tenemos que darle un rango seleccionado, ¿verdad? Entonces, primero es... Recuerden que estamos trabajando aquí en la pestaña de inicio, ¿verdad? Es lo primero que vamos a hacer. Bien. Nosotros tenemos que recordar que cuando vamos a escribir en la celda, se debe hacer una unión, ¿verdad? Pero para hacer esta unión hay que darle los datos, ¿sí? Vamos aquí para que vean de qué hablo. Lo primero es seleccionar. Voy a seleccionar la celda B4, jóvenes, hasta la celda H4. Cuando lo tengo seleccionado, ¿a dónde voy? Me voy a la ficha de inicio, ¿verdad? En la ficha de inicio del grupo alineación, aquí usted lo puede ver, del grupo alineación. Aquí usted lo ve, del grupo alineación. Yo me voy y voy a escribir aquí combinar y centrar. Lo observa, combinar y centrar. Aquí usted... Necesito que me preste mucha atención. Voy a seleccionar, escuche bien, voy a seleccionar la pestaña de inicio, ¿verdad? La ficha de inicio en el grupo de alineación, ¿verdad? Ok. ¿Cómo lo hago? B4 hasta el H. Lo puede observar aquí. B4. Y le doy aquí combinar y centrar. Recuerden, exactamente me voy a la ficha de inicio en el grupo de alineación, ¿verdad? Aquí dice combinar y centrar, ¿verdad? En el grupo de alineación. En el grupo de alineación voy a combinar y centrar las etiquetas. ¿Cómo hago esto? Vamos a hacerlo paso a paso. Bien, joven, repito nuevamente. Nos vamos aquí en las celdas, ¿verdad? B4 hasta el H, como les decía. Y le damos aquí combinar y centrar. Una vez que combinamos y centramos, podemos observar aquí. Necesito que vean lo que sucede. Vamos a deshacer. Bien, estamos aquí en la hoja 2. ¿Qué hago? Voy a seleccionar de la celda B4 a la celda H4. Bien. Le doy aquí combinar y centrar, ¿verdad? Una vez que hago esto, voy aquí, ¿verdad? Mire dónde estoy. Estoy en la pestaña de inicio porque voy a hacer mi ficha, ¿verdad? Una vez hago esto, voy a seleccionar los bordes externos. Bien. Selecciono los bordes externos y usted puede observar que aquí tenemos exactamente lo que se nos está pidiendo. ¿Cómo se trabaja esta ficha, jóvenes? Esta ficha se trabaja paso a paso. Bien. Paso a paso. Bien. Observe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien. Una vez que selecciono, bien, yo tengo que darle un formato. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le doy este? ¿Cómo le doy este formato? Le doy aquí este formato. Bien. Vamos a observar. Ya seleccionamos la primera parte, ¿verdad? Tenemos que ponerle un color. Pero antes de esto, vamos a darle una medida. ¿Sí? Le vamos a dar una medida. ¿Cómo hacemos esto? Bien. La centriamos. ¿Ya? Le vamos a dar un alto. ¿Un alto de cuánto? De 25. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a ir a dar formato aquí automáticamente. Vamos a dar al alto de la fila. Bien. Esto es lo que tenemos que darle a clic al alto de la fila. Y le vamos a poner 25. Fíjese bien. Usted le pone 25 y le da aceptar. Puede observar que cambiamos, ¿verdad? Una vez que usted hace esto, vamos a escribir bien. Cuando es muy importante, jóvenes. En Excel, cuando uno le va a escribir un texto, uno tiene que darle enter o uno puede elegir. Fíjese bien. Ya tengo el cuadro, ¿verdad? Yo tengo que seleccionar el texto. Tengo que escribir ficha médica. Fíjese bien. Voy a escribir ficha médica. Ficha médica. Una vez que yo escribo ficha médica, yo le puedo dar aquí introducir. Porque recuerde que cuando estamos en Excel, para poder que esté, darle los datos, para que te acepte el Excel, los datos, no solo basta con darle enter o cualquier tecla. No. Tenemos que siempre darle aceptar, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Ya tenemos automáticamente el título que dice ficha médica. Bien. Resulta, jóvenes, que nosotros tenemos que hacerle un relleno. El relleno me dice aquí que es de color celeste. Bien. ¿Dónde lo hago? Recuerden que estoy aquí en la ficha de inicio, ¿verdad? En la ficha de inicio, me voy a ir aquí a donde dice color de relleno y lo voy a seleccionar celeste. Recuerden que nosotros estamos trabajando esta ficha, ¿verdad? Ficha médica. Bien. Y vamos a observar dónde me tiene que quedar a mí colocada donde dice el texto, ¿verdad? Que dice ficha médica. Sí. Vamos a seleccionarlo. Bien. Aquí, si vemos, ya la tengo centrada, ¿verdad? Entonces, voy a elegir el tipo de fuente. ¿Cuál es mi tipo de fuente? Bien. Voy a escoger área black, ¿verdad? Bien. Vamos a ponerle aquí 12. Automáticamente, jóvenes, vemos cómo nos está quedando el formato de nuestra tabla. Podemos observar. Y vamos bien. Bien. Resulta, jóvenes, que nosotros tenemos que hacer esta parte donde dice nombre completo y el domicilio. Y tenemos que ingresar esta tabla que está aquí. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fácil. Nos vamos aquí. Observe bien. Vamos aquí. Aquí podemos observar que hay un fondo blanco. Que usted lo puede observar. Esto que usted ve aquí es un fondo blanco. ¿Usted cómo hace esto? Ok. Fíjese bien qué vamos a hacer. Nosotros vamos a seleccionar aquí, fíjese, de la celda B5. Fíjese bien, de la celda B5. Yo voy a seleccionar hasta la celda H5. Y voy a darle aquí, combinar y centrar. Usted va a ver lo que pasa. Aquí esto va de color blanco. Y ya yo tengo mi espacio. Usted lo está observando. Mire, para que cuestiones de efecto usted vea que ya no le aparece la cuadrícula de aquí a Excel. ¿Se da cuenta? Ya nosotros estamos elaborando nuestra ficha. Bien. Resulta, jóvenes, que tenemos que hacer esto que dice aquí, nombre completo y domicilio. Bien. Bien, vamos a ver qué hago aquí. ¿Qué hago aquí? Fácil. ¿A dónde me voy? Aquí. Recuerden, en la ficha de inicio, ¿verdad? Recuerden, en la ficha de inicio. Pero como ya yo tengo esta parte aquí, yo selecciono y jóvenes, le doy aquí de copiar formato. Y yo voy aquí y ya lo tengo listo. ¿Lo observan? Ya tengo el espacio. Bien. ¿Qué tengo yo que hacer ahora? Fíjese bien. Bien. Voy a regresarme. Vamos a regresar. Bien. Repito nuevamente. Esta parte que está aquí me va a quedar color blanco. Le damos el relleno aquí. Y ya le dimos. Lo trabajamos. Fijamos. Automáticamente nos vamos aquí en combinar y centrar. Y fijamos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que hacer esta parte que está aquí. En la celda. Tenemos un espacio aquí. Usted trabaje de acuerdo a cómo vaya a trabajar en los números de celdas. Recuerden, números y celdas. Yo estoy trabajando en mi celda, como le había explicado. A4, H, A4, ¿verdad? Hasta la celda, que estoy trabajando en la celda B4, perdón. Hasta la celda H4. Bien. Entonces, jóvenes. Al trabajar esto, tengo que hacer una selección. ¿Verdad? Bien. Resulta que tengo que poner aquí nombre completo y domicilio. Pero esto lo tengo que trabajar paso a paso. Bien. Bien. Yo lo tengo aquí. Ya yo voy a seleccionar. Ya trabajé la parte de arriba. Voy a seleccionar. Le doy combinar y centrar. Y voy a escribir domicilio. Domicilio. Fíjese bien. Domicilio. Pero aquí no lleva nada de. No lleva cuadrícula, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Vamos a cotejar con lo que estamos haciendo. Primero va nombre completo y posterior vamos con domicilio. Bien. Vamos primero nombre completo. Seleccionamos. Nombre completo. Aquí podemos observar, jóvenes, que debemos correr un poquito. ¿Viste? Debemos correr un poquito. Esto lo hacemos así. Aquí estamos. Tenemos aquí nombre completo. Voy a correr un poquito. Usted está viendo, aquí ya yo tengo mi medida tal cual como es, ¿verdad? Vamos a observar nombre completo. Nombre completo. Le vamos a poner exactamente el tipo de fuente. Vamos a ponerle un tamaño de fuente. Vamos a ponerle nueve. Vamos a ponerle aquí. Tamaño de fuente. Vamos a coger este que está aquí. Y vamos a poner nueve. Ya lo tengo listo, jóvenes. Aparte, que dice nombre completo. ¿Qué hago ahora, jóvenes? Ahora yo le tengo que dar este formato. ¿Por qué le tengo que dar este formato? Para que tenga la misma medida, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? Bien. Me voy aquí. Estoy en la pestaña de inicio. Me voy aquí a formatos. Y le voy a dar alto de fila. ¿Cuánto le voy a poner? Le voy a poner exactamente veinte. Y le doy a aceptar. Ya usted ve que se está apareciendo bien. Resulta, jóvenes, que ya tenemos esta parte de la ficha. Bien. Nos sale que tenemos que poner aquí domicilio. Debajo domicilio. Bien. Vamos aquí. Le voy a dar. De una vez copiar formato. Me voy a ir aquí a pegar. Y voy a escribir domicilio. Domicilio. Necesito ver si debajo hay un espacio. O van juntos. Vamos a ver. Si puede observar, aquí hay un espacio. ¿Se da cuenta? Aquí hay un espacio. Recuerde. Fue de domicilio. Hay un espacio. Vamos nuevamente a nuestra ficha médica. Bien. Voy a deshacer. Voy a irme a combinar y centrar. Voy a irme a combinar y centrar. Voy a escribir. Y aquí exactamente. Debo escribir. Pues de nombre completo. Debo escribir domicilio. ¿Sí? Esto lo podemos observar aquí. ¿Sí? Vamos a. Domicilio. ¿Sí? Domicilio. Ahora resulta que tenemos que escoger aquí, ¿verdad? Está en la H. Vamos aquí a combinar y centrar. Bien. Ahora, yo tengo que hacer el recuadro. Bordes externos. ¿Verdad? Bordes externos, pero tenemos que ponerle en. Tenemos que escoger el borde externo. Y también tenemos que escoger. Porque si podemos observar, tiene una línea en el medio. ¿Qué debo hacer? Me voy a más bordes. Voy a seleccionar. Esta es la línea que quiero. ¿Qué voy a hacer? Contorno. Porque quiero el contorno. Pero resulta que aquí necesito otra. ¿Cierto? Entonces, automáticamente. Ok. Voy a elegir aquí exactamente el contorno. Fíjese bien. Voy a elegir el contorno. Puedo observar. Y le voy a dar a aceptar. Aquí usted lo puede observar. Bien. Vamos a exactamente darle el formato. ¿Verdad? De ajustar el alto. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos aquí al formato. Y le vamos a dar exactamente 20. Vamos a ver cómo nos está quedando nuestra ficha. ¿Sí? Aquí. Entonces, resulta que tenemos otra en el medio. Podemos observar aquí. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos. Ya lo tenemos aquí listo, jóvenes. Ya tenemos que poner la rayita en el medio. Lo que lo podemos hacer así, borde inferior. Y esto lo podemos seleccionarlo. Como yo lo selecciono. Listo. Lo tengo listo aquí. Me voy a ir a esta parte. Más bordes. Bien. Una vez que elijo más bordes. Me quiero. Me voy a ir aquí. Le tengo que dar lo que quiero. ¿Ok? Este es el contorno. Selecciono. Vamos aquí en el icono. Si nos fijamos aquí, tenemos que darle el formato. Aquí. Que me está diciendo que son dos. Tenemos una línea en el medio. Recuerden que ya nosotros fijamos el tamaño. Automáticamente podemos observar que le dimos aquí exactamente a más bordes. ¿Verdad? Le damos seleccionar más bordes. Y podemos observar que aquí le damos la selección en automático. Aquí ponemos la línea estilo. Y le damos la selección que tenemos en texto. ¿Verdad? Podemos observar el contorno. Y aquí le damos a aceptar. Tenemos texto. Recuerden. Y le damos aquí a aceptar. Ya lo podemos observar. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle exactamente la medida que se nos está pidiendo. ¿Verdad? Bien. Lo voy a seleccionar. Una vez que lo selecciono, a dónde me voy aquí a formato. ¿Cuánto le voy a dar del alto a la fila? Le voy a dar 20. Le doy a aceptar. Automáticamente vemos que esto está en qué color gris. Tenemos que buscarlo en relleno. Aquí está el relleno. El color gris. Ahora que usted observe. Este es el color de relleno aquí. Vamos a observar. Este es un gris. Nosotros estamos viendo cómo nos está quedando más o menos nuestra ficha. Bien. Mire, ya estamos aquí. Resulta que viene otro espacio en blanco. Pácil. Aquí. Viene un espacio en blanco. Le damos aquí. Combinar y centrar. Siempre tenemos que estar observando. Recuerden que estamos trabajando simultáneamente. Aquí viene. Usted observa. Aquí viene un espacio. Observa. Viene un espacio. ¿Y usted qué hace? Usted va a seleccionar. Aquí. Usted le da aquí. Combinar y centrar. Ya. Esto lo tenemos que rellenar. ¿Qué color? Esto va de blanco. Te va de blanco. Ya lo tenemos listo. Vamos ahora aquí. Casualmente. Podemos copiar el formato, jóvenes. Recuerda que nosotros podemos copiar el formato. Aquí. Esto le damos aquí. Esto le damos aquí. Y copiar formato. Nos vamos aquí. Y automáticamente tenemos que escribir teléfono. ¿Lo recuerda, no? Vamos a escribir teléfono. Teléfono. ¿Lo observó? Le estamos dando los datos correctos a nuestra ficha médica. Está bien. Nos vamos aquí entonces ahora. Bien. Ahora tenemos que hacer esto que está aquí. Lo observa. Bien. Jóvenes. Allí. O lo mismo. Voy a seleccionar. Bien. ¿Cómo hago esto, jóvenes? Pase automáticamente. Selecciono. Le doy. Combinar o centrar. Aquí. Bordes externos. Fíjense, ya lo tengo listo. ¿Se da cuenta? Ya lo tengo listo. Bien. Vamos aquí. Dice fecha de nacimiento. Y vamos a copiar el mismo formato. Dice cuenta que estamos aquí. Debemos dejarle un espacito, ¿sí? Podemos observar aquí que hay que darle un espacio. Bien. Vamos a ver. Bien. Tenemos que escribir fecha de nacimiento. Vamos aquí. Jóvenes. Tenemos que copiar formato porque esto nos toma tiempo, ¿sí? Entonces, aquí, automáticamente. Yo le voy a dar copiar formato. Me voy aquí. Y le voy a dar el texto. Tengo que poner el texto, ¿verdad? Bien. El texto es fecha de nacimiento. Fecha. Fecha. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Entonces, aquí, aquí, aquí en esta parte. Nosotros vamos a dejar un espacio aquí. Y ya se ve. Esto es lo que tenemos que ajustar, jóvenes. Porque queremos que nuestra fecha nos quede exactamente como tal ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a poner fecha de nacimiento. Fecha. De nacimiento. Bien. Vamos aquí. Yo le voy a dar copiar formato. Mire dónde me quedó. Observa. Bien. Una vez que le doy fecha de nacimiento, vamos a observar esta parte. Bien. Lo podemos observar. Tenemos fecha de nacimiento y viene otro cuadro. Bien. Fecha de nacimiento y viene otro cuadro. Bien. Vamos a trabajar esta parte aquí. Nuestro contenido. Debe de quedar en el centro. Estamos bien. Siempre tenemos que, jóvenes, ver el formato. El formato de los cuadritos. Hay algo que nos está faltando aquí. Adivine qué nos está faltando. Bien. Nos está faltando seleccionar, jóvenes. Y hacer esto. Formato. Darle alto a la fila. Y poner veinte. Y le damos a aceptar. Lo ve. Una vez que tengo fecha de nacimiento. Me voy aquí a correr un poquito. Me voy a ir acá ahora y le voy a poner otro recuadro. ¿Lo ve? Es como un cuadro más grande, ¿verdad? Vamos aquí a seleccionarlo. Le vamos a dar fijar y combinar. Lo vamos a seleccionar. Le vamos a dar bordes externos. Entonces, lo observa. Resulta que este cuadro es un poquito más grande. Lo que vamos a hacer aquí. Porque tenemos que ver acá. O sea, yo le sugiero que usted lo haga así. Moviéndolas con esta. Para que le quede exactamente. Porque usted todavía no está muy experto, ¿verdad? Bien. Ya. Te observo aquí. Bien. Resulta, jóvenes. Que tenemos que hacer otro recuadro. Que ahora dice DNI y luego otro recuadro. Obsérvelo. Aquí DNI. Le voy a darle aquí. Copiar formato. Pegar. Y voy a escribir DNI. Una vez que le doy DNI. Voy a seleccionar nuevamente. Bien. Observe. Observe. Fecha de nacimiento. Nos faltó el recuadro después de fecha de nacimiento. Es aquí. Voy a eliminar esto. El recuadro después de fecha de nacimiento. Jóvenes. Recuerden. ¿Qué hacemos aquí? Copiamos. El mismo formato. Ahora, ¿qué hago, jóvenes? Me voy exactamente. A bordes externos. Recuerden. Ya lo tengo listo. Porque tengo el formato copiado. Siempre traten de trabajar de esta manera, jóvenes. El formato. Formato copiado. Vamos a trabajarlo mejor. Aquí. Entonces, viene DNI y luego viene otro recuadro. Resulta que aquí viene un texto. ¿Qué hago? Fijar y combinar. Le doy aquí DNI. DNI. Fíjese. Fíjese. Pero tengo que trabajarla. ¿Qué? Trabajar exactamente esta parte. Más o menos para que quede el espacio, ¿verdad? Recuerden que después de DNI viene otro recuadro. Bien. Le damos aquí. Tenemos aquí bordes externos. Ahora que tenemos, mire. ¿Cómo lo tenemos exactamente, jóvenes? Bien. Podemos observar que tenemos DNI. Ya tenemos esto listo, jóvenes. Se da cuenta. Lo tenemos listo. Bien. Automáticamente, ahora. Vamos a ir. El mismo procedimiento que hicimos aquí. Lo vamos a hacer debajo, jóvenes. Nos fijamos a ver si los recuadros tienen color. Recuerden que tenemos que estar observando. Si observamos aquí, todos estos recuadros van de color gris. Observe. Va de color gris. Esto va de color gris. Tenemos que darle aquí el formato. Gris. 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 Aquí. Gris. Gris. Bien. Y ahora, después de que tienen que ir. Esto no se puede pasar. Esto es lo que tenemos que acomodar. Aquí. Vamos a regresar. Vamos a. Estamos aquí tratando de. Acomodar esta parte. Esto nos tiene que quedar centriado. ¿Sí? Recuérdelo. Bien. ¿Cómo corro esto? Vamos a darle aquí. Vamos a hacer el llamado. Lo que nosotros queremos, jóvenes, es que exactamente la ficha, mire, nos tiene que quedar de la misma medida simultáneamente. Bien. Entonces, estos son algunos ajustes que tenemos que hacer. ¿Sí? Bien. Vamos a observar aquí en esta parte. Fecha de nacimiento. Nos queda un espacio. Y. Aquí dejamos otro espacio. Bien. Perfecto. Vamos a cajones. Vamos a seleccionarlo. Bien. Vamos a seleccionarlo. ¿Ve? Lo ve. Ya lo fijé. Lo tengo fijado. Lo voy a dar aquí. Bordes externos. Lo vio. Bordes externos. Bordes externos. Una vez que usted le dio bordes externos, recuerde que tenemos que buscar el formato del medio. ¿A dónde nos vamos a más bordes? Bordes externos. Y luego tengo que irme a la parte que tengo que aquí buscar exactamente contorno. En este caso. Contorno. Le doy aquí. Usted lo observa, ¿Vio? Ok. Recuerden jóvenes que esta parte la tenemos que hacer muy concentrado, ¿Verdad? Recordando siempre que tenemos que ponerle aquí el color de fondo. Estamos haciéndolo detalladamente para que nos quede bien. Bien, debemos recordar que aquí el fondo debe ser blanco. ¿Ves? Mire que estamos tratando de darles las medidas exactas. Por eso estamos demorando algo. Recuerden que lo tenemos que hacer detalladamente. Bien. Pudimos observar aquí esta parte que usted ve aquí. Recuerden que esta es una hoja. Está pegada, ¿Verdad? Vamos a, vamos a maximizarla un poquito. Esto que usted ve aquí está de color gris. Y lo demás está de color blanco. ¿Ok? Bien. Vamos exactamente por esta parte. Si ve la configuración, nos está quedando bien. Bien, ahora tenemos que hacer esta que está aquí. Vamos a hacer el mismo procedimiento de hace un momento. ¿Sí? El mismo procedimiento. Bien. Después de aquí, tenemos un espacio en blanco. Vamos a seleccionar. Podemos observar que tenemos el espacio en blanco. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Fíjense, para que se le, usted lo haga más rápido, le da copiar formato. ¿Verdad? Luego va aquí. ¿Verdad? Combinar y centrar. Recuerden que va aquí. Ya tenemos aquí esta parte que va en blanco. Ya esta parte la tenemos lista, ¿Verdad? Luego vamos aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a darle copiar formato enseguida. ¿Verdad? Aquí nos falta hacer algo siempre. Tenemos que irnos a formato. Alto de fila. Le damos 20. Recuerden, 20. Bien. Para que nos vaya quedando de la misma forma, ¿Verdad? Igualtáneamente. Aquí. Oviamos esta parte. Muy importante, jóvenes, que lo hagamos exactamente con las medidas para que nos quede bien bonita nuestra espilla. Aquí ven. Se olvidamos esta parte. Bien. Alto de fila. Le damos 20. ¿Verdad? Que nos está quedando mejor. Ya hicimos esta parte. Seleccionamos aquí. Bien. Listo. Ahora nos vamos aquí. Bien. En esta parte tenemos que ingresar antecedentes médicos. Bien. Aquí vamos a copiar el formato. Aquí vamos a escribir antecedentes médicos. Antecedentes médicos. Bien. Seleccionamos. Recuerde. El color es blanco. ¿Verdad? Siempre nos vamos aquí porque por cuestiones de tiempo después se nos olvida y le damos el formato de 20. Vamos a ir aquí. Podemos observar. Vamos aquí. Vamos aquí. Listo. Podemos observar ahora antecedentes médicos y luego tenemos un recuadro. Aquí tenemos sistema de salud. Tenemos aquí un recuadro. doble igual que hicimos hace un momento. ¿Se da cuenta? Entonces aquí. Yo selecciono. Yo simplemente hago así. Miren lo que yo hago. Yo voy a copiar el formato. Me voy a poner aquí. Ya lo tengo listo. Ahora yo qué tengo que hacer. Tengo que modificarle el tamaño. Me voy aquí a formato. Le doy el alto de fila. Recuerden siempre que es 20. ¿Qué? Sí. Pero aquí podemos observar que se nos movió algo. ¿Cierto? ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Vamos a correr aquí. ¿Sí? Está mostrando. Ajá. Sí. Bien. Esta es la parte que tenemos que trabajar un poquito. De pronto aquí. Le vamos a cambiar. El formato. Tenemos nueve. Vamos a darle. El formato. Pronto podemos. Sí. ¿Sí? Tenemos que darle un poquito aquí. Recuerden que. Esto lo tenemos que hacer. De la misma forma. ¿Verdad? Porque dijimos que estamos trabajando con las mismas cedras. Esta es la parte que nosotros tenemos que trabajar detalladamente. Jóvenes. Para que no. En su momento no se nos vaya a interferir. En el espacio que tenemos. ¿Verdad? Aquí le podemos correr un poco. Creo que ajustando el tamaño. vamos a ajustarle el tamaño ya casi que lo estamos ajustando vamos a correrlo aquí un poquito esto es cuestión de trabajarlo dedicadamente, recuerden fíjense que yo que estoy ya práctica y para hacerlo el paso a paso déjame, me está costando porque quiero hacerlo detalladamente para que usted me comprenda ¿verdad? bien o sea aquí le vamos a poner 9 que es el formato esto tenemos que mejorarlo esto que está aquí aquí y así bien bien jóvenes hemos visto que hemos estado trabajando copiando el formato de cada uno ¿verdad? ya aquí tenemos seleccionado debo recordar siempre mire en cada columna que esté haciendo debo irme a formato ir a alto de fila y darle 20 ¿ok? recordar aquí cambiarle el fondo automáticamente le voy a dar aquí en este caso es gris claro pero como estoy copiando formato es más factible porque me lo copia todo ¿verdad? bien aquí nos falta algo aquí vamos a seleccionar fíjense bien y vamos a poner blanco ¿ok? Dios que no se nos puede olvidar este dato jóvenes aquí en esta parte tenemos que escribir exactamente sistema de salud recuerden sistema de salud mire automáticamente me cambia el formato ¿ves? entonces ustedes hagan lo que le digo copie formato se va aquí pestaña de inicio copiar formato se va aquí pega automáticamente usted le da sistema de salud sistema de salud bien podemos observar jóvenes que aquí ya ¿ves? tenemos exactamente la misma estamos haciendo nuestras fichas tenemos el mismo formato bien miren lo que nos falta nos va a hacer falta exactamente esta parte de grupo sanguíneo de padecer alguna enfermedad nos falta una dos tres cuatro cinco seis tablas bien vamos ahora a dejar el espacio recuerden que tenemos que dejar el espacio bien vamos aquí selecciono recuerden selecciono siempre debo seleccionar pero como ya yo tengo esto listo yo voy a darle copiar formato porque imagínense si no vamos a demorar ¿verdad? entonces aquí automáticamente ya está el formato ¿verdad? le doy aquí combinar y centrar que es lo que debo hacer automáticamente aquí blanco bien perfecto le voy a formato recuerde veinte tengo listo ya ahora sí automáticamente selecciono el fondo es blanco ¿verdad? bien voy a darle copiar formato me voy aquí y ahora sí tengo que ver lo que tengo que copiar dice grupo sanguíneo grupo sanguíneo sanguíneo bien listo ya lo tenemos listo puedo observar bien tenemos aquí exactamente la indicación dice grupo sanguíneo y tenemos un recuadro ¿lo ves? y aquí tenemos otro recuadro o sea que nada más que llevamos dos recuadros fácil nos vamos aquí tenemos un recuadro y le voy aquí automáticamente a copiar formato aquí le doy copiar formato aquí ya está listo pero olvidé algo es darle el alto de fila que es no puedo olvidar 20 que me dé el mismo formato si lo olvidé aquí voy a rectificarlo que tenga el alto de fila aquí 20 aquí estamos bien luego entonces tiene exactamente esta parte ¿verdad? dice que tengo que escribir ahora vamos aquí dice padece alguna enfermedad crónica vamos a darle aquí exactamente seleccionamos le vamos a dar copiar formato y nos vamos aquí padece de alguna enfermedad padece de alguna enfermedad listo podemos observar aquí ¿qué nos falta? bien siempre tenemos que observar el formato en este caso tenemos que hacer el relleno cuando vamos blanco ¿verdad? y hay algo muy importante aquí jóvenes que tenemos que observar esta posición es otra ¿cómo la vamos a hacer? fácil observe bien nosotros seleccionamos ¿verdad? vamos a centrar aquí automáticamente no nos da ¿verdad? ¿qué es lo que tenemos que hacer? le tenemos que dar este formato nos vamos aquí en alineación ¿verdad? observe alineación me voy a ir aquí centrar voy aquí ajustar texto y le doy a aceptar bien todavía no he visto un cambio entonces es aquí donde yo juego porque tengo que tratar de ajustar el texto bien vamos aquí ajustar texto lo puedo observar que ya lo ajustamos bien ¿qué pasa aquí? tenemos que jugar con el tamaño de la letra vamos aquí a 8 automáticamente podemos observar esta parte que le tenemos que cambiar el alto ok vamos a dejarla exactamente en 9 y vamos aquí irnos al formato el alto de fila voy a ponerle 23 aceptar padece de alguna enfermedad ¿lo ve? ¿ve? bien ahora vamos a ver esta parte ahora viene otro recuadro ¿verdad? este es el otro recuadro que tenemos que seleccionar hasta aquí bien vamos aquí finar y combinar aquí bolsas externos nos vamos automáticamente relleno recuerden que estamos rellenando de gris ¿ve? bien jóvenes nuestra ficha está saliendo ¿ve? por eso es que yo les diga a ustedes jóvenes esto es dedicación esto es dedicación ¿ok? aquí tenemos que hacer algo esta parte que está aquí la tenemos que centrar a la derecha serve todos esos detalles los tenemos que ver ¿verdad? bien ahora viene este punto este punto dice exactamente enfermedades o intervenciones quirúrgicas bien vamos aquí siempre tengo que revisar si en mi ficha hay un espacio en blanco podemos observar que después de donde dice padece alguna enfermedad crónica hay un espacio ¿cierto? recuerden selecciono una vez que selecciono ¿qué hago? combinar y centrar fíjese luego ¿qué hago? me voy al formato luego ¿qué hago? alto de fila ¿aquí qué le voy voy a poner 20 jóvenes 20 le doy aceptar le doy rellenar porque aquí color blanco ¿ves? ahora sí puedo trabajar automáticamente este formato ¿verdad? entonces ¿qué hago aquí? vamos aquí al formato ajustar fila le damos 20 ¿ves? ya y vamos a ver qué es lo que tenemos que trabajar en esta parte ¿cierto? en esta parte dice que enfermedades o intervenciones quirúrgicas bien vamos le voy a dar aquí a copiar formato para andar más rápido enfermedades vamos a ver aquí enfermedades o intervenciones quirúrgicas enfermedades o intervenciones quirúrgicas bien tenemos aquí que corregir el escrito enfermedades quirúrgicas jóvenes recuerden algo muy importante si usted no le da enter a esto o de pronto cuando escribe usted le da enter y le da seleccionar aquí créanme que no se le va a activar el texto recuerde siempre que le debe dar enter bien estamos aquí vamos a ver el formato que tiene exactamente nuestra ficha si lo vemos está centriado bien ¿cómo lo vamos a hacer fácil? vamos a ajustar texto y de igual manera le vamos a cambiar aquí el formato aquí le vamos a poner le vamos a ponerle 23 ya ajustamos el texto lo ves ahora tenemos que ajustarlo a la izquierda entonces aquí seleccionamos vamos a elegir aquí los bordes externos vamos a combinar y centrar vamos a poner el color gris bien tenemos que fijarnos me parece que este recuadro es más grande pueden ver aquí le vamos a darle otro formato al cuadro más grande vamos a darle unos alto de fila vamos a darle unos unos 25 digo yo que le puedo poner a ver y unos unos 25 porque si vemos el recuadro es un poco más grande ¿verdad? vamos a ponerle unos 25 bien jóvenes entonces vamos ahora a está consumiendo algún tipo de medicamento bien aquí le vamos a dar el formato de fila 20 20 bien una vez que le damos el formato de fila 20 recuerde que tenemos que seleccionar aquí blanco bien ahora sí estamos listos para y pues casualmente vamos a trabajar vamos a darle alto de fila vamos a darle exactamente los 25 ¿verdad? bien resulta jóvenes que nos está pidiendo aquí que escribamos se está efectuando bien en esta parte hay un error en el escrito bien tiene que anotar se está efectuando algún tratamiento médico que requiera cuidados aquí se está vamos a ver se está efectuando algún tratamiento médico se está efectuando algún algún tratamiento se está efectuando algún tipo de tratamiento algún tipo recuerden que aquí hay un error algún tipo de tratamiento ajá se está efectuando algún tipo de tratamiento médico que requiera de cuidados que requiera de cuidados bien perfecto voy a seleccionar tengo que ajustar texto ¿ve? ajá ¿dónde? aquí pero tengo que cambiarle el formato recuerden jóvenes ancho bien vamos aquí ahora y le voy a dar aquí emplear recuerden que tenemos que cambiarle el formato bien entonces mire lo que voy a hacer voy a hacer así le voy a dar copiar formato automáticamente ya lo tengo listo jóvenes estamos trabajando muy bien la fecha bien entonces voy aquí a bordes externos luego aquí selecciono recuerden tengo que seleccionar exactamente el relleno ¿verdad? aquí está listo vamos a observar algunos detallitos si se está efectuando algún tratamiento medio ajá estamos bien este está de acuerdo al otro bien este recuadro está como un poco más grande ¿verdad? entonces vamos a ampliarlo bien vamos aquí vamos a darle este formato alto de fila bien vamos a ponerle pronto un 30 vamos a ver ya tenemos el cuadro más grande bien jóvenes aquí vamos a vamos a vamos a esto es lo que nosotros tenemos que trabajar esos detallitos jóvenes esos detallitos aquí tengo que darle el formato recuerden formato que era 20 sí aquí está bien voy a minimizar como yo lo tengo exactamente maximizado para que usted pueda ver mejor la ficha ¿verdad? bien yo creo que ya jóvenes estamos terminando nuestra ficha está consumiendo algún tipo de medicamento y luego viene observaciones está consumiendo algún tipo de medicamento como sabemos dejamos el espacio recuerden dejamos el espacio aquí blanco combinar y centrar siempre recuerden nos vamos a formato una vez que nos vamos aquí debemos darle 20 bien listo jóvenes viene este que está aquí vamos a darle una vez el formato sí 20 20 20 jóvenes automáticamente le doy combinar y centrar bien entonces tengo que ver qué es lo que tengo que escribir ok en esta parte dice está consumiendo algún tipo de medicamento está consumiendo algún tipo de medicamento vamos a hacer vamos aquí vamos aquí vamos aquí a ajustar texto resulta que aquí tenemos que obviamente tratarlo de nuevo ajustar texto entonces vamos a darle esto mira lo que vamos a hacer le vamos a dar aquí copiar formato y yo lo aplico lo ve lo aplico esto es una manera más fácil de trabajar ok creo que lo hice muy rápido vamos a cambiarle el formato sí aquí automáticamente lo corre y se me fue el formato recuerden que como lo corrí se me fue el formato entonces tengo que hacer el ajuste combinar y centrar formato alto de fila le voy a poner 20 bien le doy a aceptar una vez que está allí bajo automáticamente voy a copiar el mismo formato de aquí vamos a ver qué ancho tiene en nuestra gráfica verdad es mínima no es tan ancha ok está consumiendo algún tipo de medicamento ¿te 졸 CONTACTO contra ellos? si no que aquí tengo que que completamente así pero yo a y esto es por si quiero justificar pero aquí yo no quiero justificar le voy a regresar como la tenía aquí no me percaté que debo ajustar estos son algunos detalles jóvenes que tenemos que ir viendo formato alto de fila a ver el formato de fila a ver voy a ponerle déjenme hacer algo aquí porque es que tengo que tomar en cuenta jóvenes ok y a centrarlo bien formato de fila vamos a ponerle 21 vamos a ponerle exactamente 23 creo que con 23 no podemos manejar vamos a observar aquí nuestra ficha está consumiendo algún tipo de medicamento está consumiendo algún tipo de medicamento automáticamente seleccionamos le vamos a dar el formato vale 20 automáticamente aquí cambió porque le cambiamos obviamente el el formato ¿verdad? así tengo listo le voy a poner el color lo recuerden combinar y centrar bordes externos estamos listos jóvenes aquí esto lo tenemos que cambiar fíjese ¿cómo lo cambiamos? formato alto de fila tenemos 20 aquí está bien jóvenes solamente nos está faltando una y llega y finalizamos nuestra ficha bien le damos el formato alto de fila recuerden que es 20 quizá ustedes lo pegan un poco tedioso jóvenes pero recuerden que tenemos que trabajar esto con paciencia ¿sí? nos vamos aquí el color es blanco combinar y centrar bien listo vamos aquí a minimizar finalmente vamos a trabajar aquí en esta parte ¿verdad? bien en esta parte ya lo que vamos a trabajar es donde dice observaciones voy a poner así observaciones y le doy aquí el formato ok primeramente tengo que recuerden que aquí se les dan los datos tengo que seleccionarlo combinar y centrar una vez que lo hago le voy a dar el formato ¿verdad? le voy a dar el formato tamaño de fila voy a ponerle 25 a ver qué tamaño me queda más o menos eso es un aproximado jóvenes bien ustedes más o menos lo va haciendo para que ve aquí observe el recuadro sabemos que esa no es un recuadro que me pueda dar 20 ¿verdad que no? entonces podemos observar aquí el formato de fila alto de fila vamos a ponerle 33 está más grande vamos a darlo más vamos a ponerle alto de fila 35 vamos aquí los enfriamos aquí podemos observar donde queda observaciones le damos aquí a bordes externos una vez que le damos bordes externos perdón le damos aquí a color gris vamos a observar nuestra ficha podemos observar jóvenes nos faltó solamente un detalle ahora tenemos que observar si en esta si esta parte va de color gris bien jóvenes exactamente jóvenes como podemos apreciar tenemos nuestra ficha médica lista jóvenes recuerden que lo tienen que hacer con su paso a paso si yo pude ustedes también aquí cambiamos el tipo de letra un poquito más grande porque son las observaciones esta es nuestra ficha médica obsérvelo recuerden tenemos la hoja uno fíjense todo lo que hemos trabajado la hoja dos y finalmente entonces la hoja tres la hoja tres es más sencilla si usted hizo la uno y la dos créame que la hoja tres le va a ser más fácil en la hoja tres mire lo que tenemos que hacer vamos a ir trabajando paso a paso usted puede elegir cualquier celda bien voy aquí a trabajar bien vamos aquí aquí tenemos tres una dos tres vamos a seleccionar una dos tres yo la voy a trabajar aquí en el centro vamos a seleccionar bordes externos una vez que selecciono bordes externos voy a ir dándole el formato ¿verdad? aquí le voy a ir al borde inferior en este borde inferior podemos observar que tenemos que quitar eso ¿verdad? bien ¿cómo hacemos eso? le damos combinar y centrar lo vemos una vez que le damos combinar y centrar ¿qué hacemos jóvenes? queda en blanco nuevamente hacemos uno más grande ¿verdad? es más grande y le damos aquí finalmente tenemos este ¿verdad? y vamos a darle aquí aquí en este caso bordes externos ok vamos a a deshacer bien jóvenes aquí selecciono le doy combinar y centrar y le doy aquí bordes externos lo pueden ver ok aquí entonces en primero no va nada voy a casualmente a bajarlo un poquito para que esté tomando el formato que tiene acá ok y al finalmente este vemos que el espacio es chico y dice NIF vamos aquí escribimos NIF está en negrita seleccionamos recuerden que siempre por por cada vez que hagamos un trabajo ya sea en Excel o en Word siempre el tipo de letra va a ser Calibri usted lo puede cambiar yo voy a trabajar con Arial una vez que estoy aquí le pongo ya estoy dándole formato a esta tabla que observan aquí esto lo tenemos que ampliar ¿verdad? vamos acá vamos a ampliarlo un poquito ahí está listo bien jóvenes ya hicimos esta parte vamos ahora a trabajar esta dejamos el espacio como observamos allí como hicimos en la anterior recuerdan bien combinar y centrar automáticamente viene el que dice factura ok aquí tengo que tomar en cuenta que voy a hacer otra tengo que tomar en cuenta el espacio ¿verdad? tengo que tomar en cuenta que voy a hacer otra pero vamos a hacerlo paso a paso bien esta tiene dos celdas tiene factura y fecha bien ahora le damos el formato vamos acá abajo y ahora continuamos esta tiene una bordes externos y esta tiene dos por el externo serve bien una dos una dice fecha número y el otro perdón uno dice factura número y el otro fecha bien hay algo que nos falta aquí viene que nos falta combinar y centrar combinar y centrar vamos aquí yo puedo hacer lo que les dije hace un momento irme a más bordes y automáticamente yo con el interior ¿verdad? puedo elegir puedo elegir aquí en el medio del contorno en este caso voy a seleccionar el contorno voy a seleccionar poder externos vamos a hacer vamos a hacerlo bien vamos símbolos como les decía selecciono una primero bordes externos aquí mismo selecciono otra aquí combinar y centrar y centrar ¿qué hago? bordes externos aquí fíjese selecciono combinar y centrar bordes externos lo puede ver en una dice factura factura una dice factura número bien bien jóvenes aquí en la otra dice fecha bueno la otra dice fecha antes de continuar y darle el formato fecha dos puntos fecha tenemos que ver cómo está escrito exactamente está escrito con mayúsculas cerradas yo lo elegí aquí automáticamente pongo fecha aquí tengo que ponerlo en el centro en el centro tenemos que ver la ubicación vamos a observar aquí dónde está ubicado está hacia la derecha ambas hacia la derecha le voy a dar el formato de copiar por cuestiones del tipo de letra no aquí algo se nos corrió vamos a deshacer ya lo tenemos aquí no 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 Podemos observar aquí. Ambas están a la derecha, los tenemos listos. Aquí negrita. Aquí negrita. Bien, aquí seleccionamos. Negrita. Voy a ponerle once. Once. Bien. Ahora tenemos que hacer, mire, ya casi estamos terminando, se da cuenta. Ahora tenemos que hacer esto. Una, dos, y luego espacio y otro. Más o menos uno va acenteando. Voy a poner aquí. Uno, dos. Uno, dos. Ya aquí, por un momento. Resulta que uno, dos. Selecciono. Miren los pelos. Seleccionamos. Seleccionamos jóvenes destinatario y el otro es con espacio. Bien, aquí llegamos. Destinatario. Destinatario. El siguiente dice, el siguiente no lleva nada. Aquí, fíjese. Para que no lleve nada. Tengo yo que. Veo lo que hice. Automáticamente le di combinar y centrar. Automáticamente ve el efecto aquí. Bien. No me voy a parar aquí. Exactamente. Y voy a. Sí. Yo lo que puedo trabajar es aquí, es el formato. Le doy el alto de fila. Le voy a poner 18. Formato de fila. Vamos a ponerle 20. Y acá. Formato de fila. Alzo de fila. Le voy a poner 20, jóvenes. Bien. Listo, jóvenes. Aquí tenemos. Le debemos poner un poquito más porque. Tiene que quedar ancho, ¿verdad? Aquí, miren. Aquí yo también le voy a dar este formato de fila. Aquí le voy a dar. 25. Ahora sí, jóvenes. Uno va observando, ¿verdad? Y le va poniendo el. Tratando de ver el mismo que quede de igual manera, ¿verdad? Bien. Entonces aquí está. Nos falta este que está aquí. Bien. Mis, o de y en. Mis, o de y en. Voy aquí. Bordes externos. Y a ver a lo que voy a hacer. Aquí. Bordes inferior. Esta parte. Se ve aquí. Lo vamos a dar así. Vamos a ponerle exactamente el color blanco. Vamos a ponerle aquí. Sin borde. Entonces aquí. En esta parte. Aquí. Esto lo vamos a. Me da aquí. Y ese día. Borde inferior. Borde superior. Aquí yo puedo. El espacio. Aquí. Ajá. Borde inferior. Bien. Automáticamente aquí. Aquí miren. Yo le tengo que dar otro espacio. Bien. Esto aquí. Control C. Sí, jóvenes. Sí. Vamos a seleccionar nuevamente. Para que se les llama factible. Vamos a observar aquí. Tenemos esta que son una, dos, tres. ¿Verdad? Y tenemos esta que es una, dos, tres. Bien. Es que hice algo mal. Me adelanté e hice esta parte. Primero tengo que hacer esta. Para posteriormente hacer el de la factura. Eso es lo que estoy trabajando mal. Ok. Sería uno, dos, tres, cuatro. Entonces es aquí donde yo tengo que trabajar. Fíjese bien. Para ahora seleccionarlo. Entonces, el de la factura está mal. ¿Por qué nos adelanté? Me adelanté en este caso. Ahora fíjese. Le voy a dar. Inferior. Este que está aquí. Sin borde. Lo voy a eliminar. Este que está aquí también. Lo voy a eliminar. Esto es lo que tengo que trabajar primero, jóvenes. Esto que ustedes ven aquí. Porque si no lo trabajo así, entonces a la hora de trabajarlo. De lado a casa me va a ser difícil. Bien. Destinatario. Si ven, tengo que agrandar más esto. Bien. Vamos aquí. Destinatario. Estinatario. Seguimos. ¡Dese orde ode ney! ¡Dese! 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 15, vamos a dejar este, jóvenes. Bien, listo. Ya está. NIF o DNI. NIF o DNI. Listo, jóvenes. Listo. NIF o DNI, bien. Bien, aquí entonces le voy a dar el formato. Eh, copiar formato, aquí. Voy a regresar. Sí, aquí le voy a poner Arial. Y aquí le voy a poner Arial. Aquí lo vamos a poner en negrita. Destinatario, ya ven que está tomando el formato que podemos observar acá bien. Ahora sí, hago la parte donde dice factura y fecha. Ahora sí puedo dejar el espacio. O sea, casualmente aquí, fíjese bien. Usted hace así, selecciona blanco. Ahora sí, miren lo que vamos a hacer. Esto, ¿ve? Yo, entonces ahora usted trabaja aquí. Y aquí le tienen que salir las dos. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Fíjese. 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 Bien, factura, número y fecha. Fíjese. 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 Factura. Número. Número. Ok, aquí factura. Número. Y casualmente este lleva fecha. Bien, jóvenes. Aquí lo tenemos. Vámonos. Hemos demorado algo, pero sé que cuando usted vaya a su taller, La verdad que le va a servir bastante. Factura, número, fecha. Nos faltó en esta parte casualmente. Ambas van a la derecha. Aquí a la fecha le faltaron los dos puntos. Bien. Aquí, entonces, combinar y centrar. Le va a poner aquí blanco. Y ahora va a trabajar, entonces ya terminamos, jóvenes. Terminamos esta parte. O sea, lo que viene es más fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos una, dos, tres y cuatro. Aquí. Bordes externos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Esta es la parte que nosotros tenemos, esta es la parte que nosotros tenemos que trabajar. Una dice cantidad, descripción, precio, precio unitario. Bien. Yo lo voy a dejar hasta aquí, porque ya lo que viene ya usted lo sabe manejar. Bien. Entonces, vamos a ponerle el color de fuente, en este caso, que es, que podemos observar aquí. Y le vamos a poner exactamente cantidad, descripción, precio unitario y importe. Cantidad. Precio unitario Precio unitario Cantidad, descripción, precio unitario, importa Me faltó descripción Voy a hacer así Bien, les hago Voy a copiar Aquí es descripción, descripción, excelente Precio unitario Bien, cantidad, precio unitario Podemos observar cantidad, descripción, precio unitario y la otra es el importe Aquí usted inserta otra Le da aquí Bordes externos Se va aquí a la fuente Automáticamente este, nos falta el que dice importe jóvenes El que dice importe De aquí le puede cambiar el tipo de letra si gusta Yo sí lo voy a dejar así Sí le voy a cambiar el fondo Vamos a ponerle uno más claro Este Bien, este precio unitario Esto Lo voy a acomodar aquí Bien, este precio unitario Es donde yo trabajo aquí el alto Aquí le vamos a dar Exactamente un formato de alto de fila Vamos a ponerle 20 Esto es lo que tengo que alinear Esto es lo que tengo que alinear Me voy exactamente aquí en alineación Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo que Hacemos un momento aquí Vamos a ajustar texto Aquí Le voy a dar centriar Bien, esto es lo que tenemos Trabajar Bien, jóvenes Aquí más o menos tenemos el formato de lo que es la ficha Y miren, aquí tenemos una de más Le vamos a eliminar Vamos aquí Eliminar Toda la fila Le vamos a aceptar Ahí está Vamos a darle aquí Le doy a eliminar Le doy a eliminar Le voy a seleccionar Le voy a seleccionar Y le voy a elegir sin borde Y así lo puedo mejorar Lo de derecho Gracias. 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 Bien, seleccionamos. Seleccionamos. Tenemos que elegir exactamente, jóvenes. Aquí. Una. Con bordes externos. Dos. Con bordes externos. Tres. Con bordes externos. Y cuatro. Con bordes externos. Ahora sí. Entonces yo trabajo con esto. Listo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Y es que esto es lo que estoy trabajando mal. Es por eso se me corre. Tengo exactamente los cuatro bordes que tengo que tomar para hacer mi factura. Uno que es como yo lo amplié aquí. Ustedes tienen ya sus cuatro bordes. Recuerden rellenar. ¿Sí? Sí. Y finalmente entonces vamos a hacer la parte. Esta que está aquí. Sí. Esta que está aquí. Sí. Sí. La descripción es cantidad, descripción, precio unitario e importe. Cantidad. Precio unitario. Descripción. Ajá. Descripción. E importe. Ajá. Ajá. Descripción. Y así sucesivamente jóvenes podemos observar que tenemos nuestra ficha de ficha creada. Nuestra factura creada. ¿Verdad? Ya solamente le va a faltar a usted trabajar esto aquí abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Bien. ¿Cómo haríamos eso? Tengo que seleccionarlo, recuerden. Me voy a poner aquí. Me voy a poner aquí. Lo selecciono, combinar y centriar. Todos los bordes. Puede verlo. Esta parte aquí le damos eliminar. Siempre que estamos trabajando, jóvenes, tenemos que estar pendiente porque nos puede pasar. Como esto lo tenemos que tratar con paciencia. Bien. Aquí. Ve. Ve. Ya usted. Selecciona todos los bordes. Bueno, usted tiene lista su ficha. Ve. Usted tiene lista su ficha. Nada más aquí la corre. Su poquito. Ve. Ve. Ve, jóvenes. Usted tiene ya listo su, su. En este caso no es ficha, es factura. Ya. Lo que viene aquí en esta parte es solamente trabajar esto. que ya usted sabe seleccionar. Cuántas filas y cuántas. Aquí. Y usted va seleccionando. Insertar. Insertar filas de hoja. Ve. De aquí le va dando el formato, jóvenes. Se selecciona. Siempre va a seleccionar. Y usted le da el formato. Verdad. Ancho de la columna. Formato de celdas por si quiere trabajar algo más. Como les había explicado anteriormente. Bien, jóvenes. Vamos a quedar aquí. Ya sabemos entonces que tenemos la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3. Que tengan buenas tardes. Dios me los bendiga. Y bueno, espero que les sirva esta práctica.